Acá los maestros nazarenos festejando el Día del Trabajador. Todos los maestros nazarenos, fraternizando la amistad. Estamos unidos con los maestros nazarenos acá, siempre juntos hacia Nueva. Un reto de un lugar, el único objetivo es buscar estudiantes. Entonces estamos aquí, presente, presente en este momento, Día del Trabajador peruano. Es una sarenos y una excelencia educativa. Estamos con todos los maestros acá, fraternizando, por el Día del Trabajador, acá presentes. Un musical de nuestra música peruana, nuestra música peruana, para Ayrán Música, en Sabadillas, Ayrán, siempre, Paco Vivo. Feliz y contentos los maestros nazarenos. Están fraternizando en este día tan especial, el Día del Trabajador peruano, como maestros de todos. El final de esta historia de amor, no entiendo el porqué, terminó. ¡Felices los maestros! Felices los maestros.